el destino de 10 libro 6 de la saga los legados de lórien escrito por piracus lord les narra concepción reboso este es el día por el que hemos estado entrenando hemos pasado años peleando contra los morgadorianos en secreto evitando que el mundo supiera la verdad acerca de nuestra guerra pero ahora todo eso ha cambiado sus naves han invadido la tierra y si no encontramos la manera de detenerlos ahora los humanos podrían sufrir el mismo destino que nuestra gente la aniquilación desearía poder estar con john en el frente de batalla en nueva york pero estoy esperando suplicando que la nave de nuestra supervivencia se encuentre dentro del santuario este es el lugar donde los ancianos querían que viniéramos cuando tuviésemos la edad este era su plan para nosotros y hay un poder aquí que ha permanecido escondido bajo la tierra durante generaciones un poder que puede salvar el mundo o destruirlo y lo hemos despertado mataron a número uno en malasia a número dos en inglaterra al número tres en kenia y al número ocho en florida soy la número seis pero nuestros números ya no importan porque ahora ya no somos los únicos con legados prólogo la puerta delantera tiembla lo hace cada vez que la puerta de seguridad metálica desciende para cerrarse incluso desde que se mudaron al apartamento en harlen tres años atrás entre la entrada principal y las paredes finas como el papel siempre está en la corriente de las idas y vueltas del edificio entero silencian el televisor para escuchar una chica de 15 años y un hombre de 57 hija y padrastro que raramente se ven a los ojos pero quienes han puesto sus muchas diferencias a un lado para observar la invasión alienígena el hombre ha pasado gran parte de la tarde mascullando oraciones en español mientras la adolescente ha visto las noticias con asombro sumida en silencio le parece una película tanto así que el miedo no se ha colado realmente por ella la joven se pregunta si el atractivo chico de cabello rubio que intentó luchar contra el monstruo está muerto el hombre se pregunta si la madre de la chica una mesera en un pequeño restaurante fuera de la ciudad sobrevivió al ataque inicial el hombre silencia el televisor para así poder escuchar lo que ocurre afuera del edificio uno de sus vecinos sube a tropezones por las escaleras pasa de su piso gritando todo el camino están en el bloque están en el bloque el hombre chasquea los dientes con incredulidad ese hombre está perdido esos monstruos pálidos no se molestarían por pasar por harlem estamos a salvo aquí le asegura a la chica enciende el volumen otra vez la joven no está segura de que él esté en lo correcto ella se desliza hacia la puerta y observa por la mirilla afuera el pasillo está oscuro y vacío como el centro de la ciudad detrás de ella la reportera de la televisión parece hecha polvo tiene tierra y ceniza por todo el rostro y rastros de lo mismo en su cabello rubio hay una mancha de sangre seca en su boca donde debería llevar el lápiz labial la reportera luce como si apenas pudiera conservar la compostura reiteramos el ataque inicial parece haber disminuido dice con voz temblorosa el hombre la escucha con atención los mogadorianos han tomado las calles en masa y parecen estar tomando prisioneros además hemos presenciado otros actos furtivos de violencia a la la menor provocación la reportera ahoga un sollozo detrás de ella hay cientos de extraterrestres pálidos uniformados marchando por las calles algunos de ellos giran la cabeza apuntando sus vacíos ojos negros hacia la cámara dios dice el hombre de nuevo reiteramos estamos 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 autorizados a transmitir los invasores al parecer no nos quieren aquí escaleras abajo la puerta tiembla de nuevo hay un chirrido de metal desgarrándose con un gran estruendo alguien no tenía llave por lo que parece alguien necesitaba derribar la puerta del todo son ellos dice la chica cierra la boca responde el hombre silencia el televisor de nuevo quiero decir que te mantengas en silencio escuchan fuertes pisadas subiendo las escaleras la joven retrocede lejos de la mirilla cuando escucha otra puerta siendo derribada los vecinos del piso inferior empiezan a gritar escúndete le dice el hombre hazlo los puños del hombre se aprietan sobre el bate de béisbol sacando del armario de la sala cuando la nave alienígena nodriza apareció en el cielo se desliza más cerca de la puerta temblando colocándose al lado de ella de espaldas a la pared puede escuchar el ruido del pasillo un fuerte estruendo la puerta de su vecino ha sido arrancada de sus cosnes palabras ásperas en un brutal inglés gritos y finalmente el sonido como el de un relámpago comprimido siendo disparado han visto las armas de los alienígenas en la televisión observando con asombro los chispos rodeantes rayos azules que disparan los pasos se acortan deteniéndose fuera de su templante puerta los ojos del hombre están abiertos y sus manos aferrándose al bate él se da cuenta de que la chica no se ha movido está congelada despierta estúpida chasquea con los dedos ¡lárgate! señala con la cabeza a la ventana de la sala está abierta la salida de emergencia esperando afuera la joven odia cuando la llama estúpida sin embargo por primera vez en lo que puede recordar hace lo que su padrastro le dice ella escala por la ventana de la misma manera en la que se ha escapado del apartamento muchas veces antes la chica sabe que no debería ir sola su padrastro debería huir también da media vuelta en las escaleras de incendio para llamarlo y está buscando en el apartamento cuando la puerta es derribada los alienígenas son mucho más feos en persona que en televisión su peculiaridad congela a la joven en su camino observa con fijeza la piel pálida del primero en pasar por la puerta sus ojos negros sin pestañear y sus extraños tatuajes hay cuatro extraterrestres en total cada uno de ellos armados es el primero quien se percata de la chica en la escalera de incendios detiene sus pasos levanta el arma al nivel de ella ríndete o muere dice el extraterrestre un segundo después el padrastro de la niña golpea al extraterrestre en la cara con su bate es un poderoso golpe y el anciano se ganaba la vida como mecánico así que debe tener unos antebrazos muy poderosos y son gruesos conseguidos con doce horas de trabajo al día hace un agujero en la cabeza de la alienígena y éste se desmorona en cenizas antes de que su padrastro pueda regresar el bate sobre su hombro el alienígena más cercano le dispara en el pecho el hombre es lanzado hacia atrás en el apartamento sus músculos se tensan su camisa arde en llamas se estrella contra la mesa de café y rueda sobre los vidrios rotos deteniéndose en la ventana entrecerrando los ojos hacia la chica su padrastro de alguna forma encuentra la fuerza para gritar la adolescente se lanza hacia abajo por la salida de incendios cuando llega a la escalera escucha disparos en el apartamento trata de no pensar en lo que eso significa su rostro está pálido uno de ellos asoma la cabeza por la ventana y la toma como objetivo de su arma deja atrás las escaleras dejándose caer en el callejón más abajo justo cuando el aire a uno de sus alrededores se pone vibrante el vello de su antebrazo se levanta y la joven puede decir que hay electricidad corriendo por el metal de las escaleras pero está ilesa el alien la ha esquivado no ha podido darle la adolescente salta sobre algunas bolsas de basura y corre a la entrada del callejón mira escondida desde la esquina de la calle donde creció hay un grifo contra incendios lanzando agua en el aire que le recuerda las fiestas de verano en el edificio veo un camión de correos volcado con el capote echando humo casi como si fuera a explotar en cualquier momento más abajo de la cuadra estacionada en medio de la calle la joven ve la nave de los extraterrestres una de las muchas que ella y su padrastro vieron descender desde la nave descomunal que aún se cierne sobre manhattan reprodujeron ese video una y otra vez en las noticias casi tanto como repitieron el video del chico rubio John Smith ese era su nombre la mujer que narraba en el video lo mencionó ¿dónde está él ahora? se pregunta la chica probablemente no salvando personas en Harlem de eso está segura la joven sabe que debe salvarse a sí misma está a punto de correr cuando reconoce otro grupo de aliens saliendo del apartamento cruzando la calle tiene una docena de humanos con ellos algunos rostros les son familiares del vecindario un par de niños que ella recuerda de unos grados menores al suyo con un arma apuntándolos los obligan a arrodillarse en el piso un enorme alienígena camina entre la línea de personas golpeando un objeto pequeño contra su mano como un gorila fuera de un club están haciendo un conteo la joven no está segura de querer ver lo que viene después hay un ruido de metal a su espalda se da vuelta para ver uno de los extraterrestres descendiendo por las escaleras de incendio de su apartamento corre ella es rápida y reconoce las calles y se repite a sí misma corre corre el subterráneo está a solo unas cuadras de allí una vez en un reto de la adolescencia ella bajó hasta la plataforma y se aventuró por los túneles la oscuridad y las ratas no la asustaron ni de cerca como los alienígenas ahí es a donde ella va puede ocultarse dentro quizás incluso llegar hasta el centro e intentar encontrar a su madre la joven no sabe cómo va a darle la noticia sobre su padrastro ni siquiera ya puede creérselo aún espera despertar la adolescente dobla una esquina y tres alienígenas se interponen en su camino su instinto la hace tratar de retroceder pero su tobillo se tuerce y las piernas se doblan debajo de ella cae golpeando la acera con fuerza uno de los extraterrestres hace un ruido como áspero la joven se da cuenta de que se está riendo de ella ríndete o muere dice mientras se ríe y ella sabe que en realidad no tiene elección los aliens ya tienen sus armas apuntándole rendirse o morir ellos van a matarla no importa lo que ella escoja está segura de ella levanta las manos para defenderse es un reflejo sabe que no hará nada contra estas armas excepto que si lo hace las armas de los alienígenas dan un tiro hacia atrás fuera de las manos de ellos vuelan 20 metros en la cuadra miran a las chicas sorprendidos y confusos ella tampoco tiene idea de lo que acaba de suceder pero ella puede sentir algo diferente en su interior algo nuevo como si fuera un titiritero con sus cuerdas que conectan cada objeto en la cuadra todo lo que necesita hacer es tirar y empujar la adolescente no está segura de cómo lo sabe solo se siente natural uno de los alienígenas se precipitan hacia la joven y ella agita su mano de derecha a izquierda él sale volando por las calles agitando las extremidades y cae de golpe sobre un parabrisa de un coche aparcado el resto intercambia una mirada y empiezan a retroceder ¿quién se está riendo ahora? les pregunta ella levantándose Garde dice uno de ellos en respuesta la joven no sabe lo que eso significa Garde ¿qué es eso? la manera en la que ellos lo dicen hacen que la palabra suene como una maldición eso la hace sonreír le gusta que esas cosas que destruyeron su vecindario le teman ahora puede luchar contra ellos ella va a matarlos la chica alza la mano en el aire y el resultado es que uno de los alienígenas sale flotando por el suelo la chica agita su mano de nuevo hacia hacia abajo con suficiente rapidez aplastando al alienígena contra la parte superior de su compañero lo repite hasta que todos se conviertan en polvo cuando ha terminado desciende la mirada a sus manos ella no sabe de dónde proviene este poder no sabe lo que significa pero va a usarlo Capítulo 1 corremos pasando el ala quebrada de un jet de combate bombardeado el metal dentado yace incrustado en el medio de la calle en la ciudad como la aleta de un tiburón hace cuánto que vimos los jets sonando sobre nuestras cabezas un conjunto volando sobre la ciudad y el Anubis se ve como si fueran días pero deben ser solo horas algunas de las personas con las que estamos los sobrevivientes dieron alaridos y exclamaciones cuando vieron los jets como si la tendencia fuera a cambiar yo lo sabía mejor me mantuve en silencio solo unos minutos después pudimos escuchar las explosiones mientras el Anubis lanzaba a esos jets fuera del cielo esparciendo piezas de las más sofisticadas milicias militares de la tierra por toda la isla de Manhattan no habían enviado más jets después cuántas muertes significaba eso cientos miles quizás más y todo por mi culpa porque no pude matar a Cetracusea cuando tuve la oportunidad ¡A la izquierda! una voz grita desde algún punto detrás de mí volteo con la cabeza a toda prisa formando una bola de fuego sin pensarlo e incinerando a un militar mogadoriano cuando se acerca por la esquina yo, Sam y el par de docenas de sobrevivientes que recogimos por el camino apenas nos abrimos paso estamos en el bajo Manhattan ahora corrimos hasta acá luchando por el camino cuadra tras cuadra tratando de poner distancia entre nosotros y el centro de la ciudad donde los mogadorianos son más fuertes donde vimos por última vez el Anubis estoy exhausto tropiezo no puedo incluso sentir mis pies están tan cansados creo que estoy a punto de colapsar un brazo se me envuelve alrededor de mis hombros y me estabiliza John Sam pregunta preocupado me está sosteniendo suena como si su voz viniera de un túnel trato de responderle pero las palabras no me salen Sam vuelve la cabeza y le habla a uno de los sobrevivientes necesitamos salir de las calles por un momento él necesita descansar lo siguiente que sé es que me dejan caer contra una pared de un vestíbulo de un apartamento en un edificio debo haber perdido la conciencia por un minuto trato de prepararme de poner todas mis fuerzas en un sitio y de recomponerme debo mantenerme luchando pero no puedo mi cuerpo se resiste a enfrentar otra paliza me permito resbalarme contra la pared así que termino sentado en el piso la alfombra está cubierta de polvo y vidrios rotos que debieron romperse desde el exterior debe haber cerca de 25 de rostros amontonados frente a mí esos son todos los que fuimos capaces de salvar ensangrentados y sucios unos cuantos heridos todos nosotros cansados ¿cuántas lesiones he sanado hoy? fue sencillo al principio después de tantos creo que pude sentir que mi poder curativo estaba drenando mi propia energía debí ya de alcanzar el límite recuerdo a las personas no por sus nombres sino por cómo los encontré o por cómo los salé por rastos rotos atrapados debajo de un carro heridos asustados una mujer la asaltadora de ventanas pone su mano sobre mi hombro chequeándome asiento hacia ella para hacerle saber que estoy bien y parece aliviada justo frente a mí Sam habla con un policía uniformado en sus cincuentas el policía tiene sangre seca por un lado del rostro proveniente de una cortada en la parte superior de la cabeza que yo sané olvidé su nombre o dónde lo encontré sus voces suenan lejanas como el eco de un túnel de un kilómetro de largo tengo que enfocar mi oído para entender las palabras y aún así me tomo un esfuerzo colosal mi cabeza se siente como envuelta en algodón el aviso llegó por radio que tenemos como punto de apoyo el puente Brooklyn dice el policía el departamento de policía de Nueva York la guardia nacional la armada demonios todos todos ellos están protegiendo el puente evacuando sobrevivientes desde allí está solo a unas cuantas cuadras de aquí y dicen que los mogadorianos están concentrados en el centro de la ciudad podemos hacerlo bueno entonces deberían ir responde Sam vayan ahora que la costa está despejada antes de que otra de sus patrullas aparezcan deberías venir con nosotros muchacho dice el policía no podemos Sam responde uno de nuestros amigos aún está allá afuera y tenemos que encontrarlo nueve él es quien tenemos que encontrar la última vez que lo vimos estaba peleando contra cinco en el frente de las naciones unidas a través de las naciones unidas más bien tenemos que encontrarlo antes de dejar Nueva York tenemos que encontrarlo y salvar a toda la gente que podamos empiezo a recobrar mis sentidos pero aún estoy exhausto como para moverme abro la boca para hablar pero todo lo que puedo soltar un gruñido él ha tenido suficiente dice el policía y sé que está hablando de mí ustedes dos han hecho demasiado vengan con nosotros ahora que mientras puedan él va a estar bien dice Sam la duda en su voz me hace rechinar los dientes y concentrarme necesito seguir adelante empujarme y mantenerme luchando él está desmayado dice el policía solo necesita descansar un momento ya verá dice Sam estoy bien murmuró pero no creo que puedan escucharme vas a conseguir que te maten si te quedas chico le dice el policía Sam sacudiendo la cabeza severamente no pueden seguir con esto hay demasiados como para que solamente dos de ustedes peleen déjeselo al ejército o no sé su voz se desvanece todos sabemos que el ejército ya hizo un intento Manhattan está perdido saldremos de aquí tan pronto como podamos responde Sam ¿me escuchas allá abajo? el policía me habla a mí leyéndome la misma manera en la que Henry solía hacerlo me pregunto si tendrá hijos en alguna parte no queda nada para ustedes dos nada que puedan hacer aquí nos trajiste hasta acá muchacho dejen que nosotros nos encarguemos del resto nos cargaremos hasta el puente si es necesario los sobrevivientes se reúnen alrededor de policías sintiendo y murmurando en acuerdo Sam me mira sus cejas levantadas en una pregunta su rostro está embarrado de polvo y cenizas él luce agrietado y débil como si apenas se mantuviera en pie un cañón nogadoriano cuelga sobre su cadera enganchado por una pieza de cuerda eléctrica amarrada y es como si el cuerpo entero de Sam se inclinara en esa dirección el peso extra amenaza con hacerlo caer me esfuerzo a mí mismo a levantarme mis músculos están recogidos casi inútiles creo estoy tratando de demostrarles al policía y a los demás que tengo algo de fuerza dentro de mí pero puedo decir por la lastimosa manera en la que me miran que no luzco muy inspirador apenas puedo mantener mis rodillas sin temblar por un momento se siente como si fuera a golpear el piso pero entonces algo ocurre siento como si una fuerza estuviera alzándome y empujándome sosteniéndome algo sosteniéndome del piso por mi peso y enderezándome la espalda y cuadrándome los hombros no sé cómo estoy haciendo esto donde he encontrado la fuerza es casi sobrenatural no en realidad no lo es no es sobrenatural en absoluto es Sam la telequinesis de Sam concentrándose en mí y haciéndome lucir como si tuviera algo de combustible en mi tanque nos quedamos digo firmemente con voz rasposa hay más personas que salvar el policía sacó de la cabeza en desacuerdo detrás de él una chica que vagamente recuerdo de una salida de escape colapsada explota en llanto no sé si ella está inspirada o si solo es porque luzco horrible Sam permanece completamente concentrado en mí con un rostro impasible y una gota de sudor formándose en sus cien vayan con cuidado les digo a los sobrevivientes así que ayuden como puedan este es su planeta vamos a salvar los juntos el policía da unos pasos adelante para sacudir mi mano en un apretón como un tornillo es fuerte no te olvidaremos John Smith dice todos nosotros te debemos la vida mandalos al infierno dice alguien más y entonces todo el resto de los sobrevivientes que una vez salvamos están llenándonos con sus adioses y gratitudes abrazos muestro los dientes en lo que espero sea una sonrisa la verdad es que estoy tan cansado que ni eso puedo hacer el policía el policía es el líder ahora él los mantendrá seguros se asegura de que todo el mundo se mantenga callado y se mueve con rapidez eventualmente presionándolos a salir del apartamento en dirección al puente de Brooklyn tan pronto como estamos solos Sam me libera de su agarre telequinético que estaba usando para mantenerme derecho y me dejo caer otra vez en la pared y luego resbalo otra vez a la alfombra luchando para mantener mis pies debajo de mí él está respirando agitadamente y sudoroso por el esfuerzo de mantenerme de pie él no es un loriense y no ha tenido entrenamiento adecuado aún así de alguna manera Sam ha desarrollado un legado y ha empezado a utilizarlo lo mejor que puede considerando nuestra situación él no ha tenido más opción que aprenderlo en el camino Sam con un legado si las cosas no fueran tan caóticas y desesperadas estaría más que emocionado no estoy seguro de por qué o cómo esto ha sucedido a él pero los nuevos poderes de Sam son más o menos la única victoria que hemos tenido desde que llegamos a Nueva York gracias digo las palabras me salen con mayor facilidad ahora no hay problema Sam responde jadeando eres el símbolo de la resistencia del planeta no podemos tenerte echado por allí trato de apartarme de la pared pero mis piernas aún no están listas para soportar mi peso por completo es más fácil si me apoyo en la pared y me arrastro hacia la puerta del departamento la más cercana mírame no soy símbolo de nada mascullo vamos dice Sam estás exhausto eso es todo Sam pone su brazo alrededor de mí ayudándome él está arrastrándose también creo así como trato de no poner mucho de mi peso en él para no sobrecargarlo hemos viajado por el infierno en las últimas horas la piel de mis manos aún hormiguea de tanto que he tenido que usar mi lumen lanzando bolas de fuego a pelotones tras pelotones en mogadorían los agresores espero que mis terminales nerviosas no estén permaneciendo chamuscadas o algo parecido la idea de encender mi lumen ahora mismo hace que mis rodillas estén a punto de doblarse resistencia digo con amargura resistencia es lo que sucede luego de que pierdes la guerra Sam ¿sabes lo que quiero decir? él responde puedo decir por la manera en la que su voz tiembla que es un esfuerzo para Sam mantenerse optimista después de todo lo que hemos visto el día de hoy John muchas de estas personas sabían quién eras tú y dijeron que había un video tuyo en las noticias y todo lo que pasó en las naciones unidas básicamente desenmascaraste a Cetracosa frente a una audiencia internacional todos saben que has estado peleando contra los mogadorianos y tratando de parar todo esto entonces también saben que fallé la puerta del primer piso está entreabierta la empujo el resto del camino para abrirla y Sam la sierra con seguro detrás de nosotros intento con el interruptor de luz más cercano sorprendiéndome de que la electricidad aún corra por aquí el poder parece haber permanecido en algunos puntos de la ciudad supongo que este vecindario no ha sido muy afectado todavía apago la luz con la misma rapidez en nuestra situación actual no queremos atraer la atención de ninguna patrulla mogadoriana que puede estar en el área mientras tropiezo hacia adelante con un futón cercano Sam se mueve alrededor de la habitación cerrando las cortinas el apartamento es un pequeño estudio de una habitación hay una cocina estrecha acordonada desde la sala de entrada principal por un mostrador de granito un solo armario y un diminuto baño quien sea quienes vivieran aquí definitivamente se marcharon con apuro hay ropa regada por el suelo desde un apresurado equipaje de trabajo y un tazón de cereal volcado en el mesón y un cuadro agrietado de una foto cerca de la puerta que luce como si hubiera sido pisoteado en la foto una pareja en sus veintes posan enfrente de una isla tropical con un pequeño mono guindado sobre el hombro del chico estas personas tenían una vida normal incluso si dejaron Manhattan y están a salvo eso se les ha terminado ahora la tierra nunca será la misma solía imaginar una vida pacificada como esta para mí y para Sara una vez que los mogadorianos fueran derrotados no un diminuto departamento en la ciudad de Nueva York pero si algo simple y tranquilo hay una explosión en la distancia los mogadorianos destruyeron algo en el centro de la ciudad me doy cuenta de cuán ingenuos eran estos sueños de vida después de la guerra nada volverá a ser normal nada después de esto Sara espero que ella esté bien fue su rostro el que venía a mi mente durante las partes más duras de nuestras batallas contra las patrullas de Manhattan mantente peleando y ya volverás a ver de nuevo eso fue eso fue lo que me mantuve diciendo a mí mismo en todo momento desearía poder hablar con Sara necesito hablar con Sara no solo con Sara también con 6 necesito entrar en contacto con el resto y encontrar qué fue lo que Sara descubrió sobre Mark James y su misterioso contacto y ver qué fue lo que 6 Marina y Adam hicieron en México debe tener algo que ver con esto porque porque Sam ya tiene legados desarrollados y fue muy súbito qué tal si no es el único necesito saber qué es lo que sucede fuera de la ciudad de Nueva York pero mi teléfono satelital fue destruido cuando caí en el río East y las redes regulares de los celulares no sirven pero ahora solo somos Sam y yo sobreviviendo en la cocina Sam abre la nevera se detiene y mira por sobre mí ¿está mal si tomamos algunos alimentos de estas personas? estoy seguro de que no les importará respondo cierro mis ojos por lo que creo son segundos pero debe ser algo más que eso abriéndolo solo cuando una pieza de pan golpea mi nariz con una mano extendida de lejos teatralmente como un personaje de cómic la telequinesis de Sam mantiene elevado un sándwich de mantequilla de maní un contenedor plástico de puré de manzanas y una cuchara frente a mi rostro incluso sintiéndome deprimido como estoy no puedo evitar sonreír por el esfuerzo perdón no quería golpearte con el sándwich dice Sam mientras retiro la comida del aire todavía me estoy acostumbrando a esto obviamente no te preocupes es fácil empujar y lanzar con la telequinesis la precisión es la parte difícil de aprender ¿en serio? dice él bromeando claro lo estás haciendo increíblemente bien para quien solo ha tenido telequinesis por un par de horas Sam se sienta a mi lado en el futón con su propio sándwich ayuda si imagino que tengo como unas manos fantasmales ¿tiene su sentido? pienso de vuelta en cómo entrené mi propia telequinesis con Henry parece tan lejano bueno solía visualizar cualquier cosa en la que me enfocaba en movimiento y entonces ocurría le digo a Sam empezamos con cosas pequeñas Sam solía tirarme pelotas de béisbol en el patio trasero y practicaba atrapándolas con mi mente sí bueno creo que jugar y atrapar no es una opción para mi en este momento dice Sam estoy buscando otras maneras de practicar Sam eleva el sándwich de su regazo inicialmente lo levanta demasiado alto como para que pueda morderlo pero lo lleva a la altura de su boca y después de unos segundos más tarde de concentración puede morderlo nada mal digo es fácil cuando no lo estoy pensando como cuando estamos peleando por nuestras vidas por ejemplo le digo ajá dice Sam moviendo la cabeza con asombro oye vamos a hablar de cómo me pasó esto a mí John o por qué pasó no sé qué significa los Gardes desarrollan legados en la adolescencia digo encogiéndome los hombros quizás solo has metido la pata un poco tarde amigo has olvidado que no soy loriense tampoco Adam pero tiene legados respondo sí su asqueroso padre lo enlazó con un agar de muerta y levanto la mano para detener a Sam todo lo que estoy diciendo Sam es que no se trata de cortar y drenar no creo que los legados funcionen de esa manera en que mi gente siempre lo asumió me detengo por un momento para pensar lo que te ocurrió tiene algo que ver con lo que Seis y los otros hicieron en el santuario Seis hizo esto dice Sam ellos fueron hasta allá para encontrar a lorien en la tierra creo que lo hicieron y quizás lorien te eligió a ti sin siquiera darme cuenta he devorado el sándwich y el puré mi estómago gruña se siente mejor mi fuerza empieza a regresar bueno eso es un honor dice Sam mirando sus manos y pensándolo de nuevo o más bien pensando en Seis un aterrador honor lo hiciste bien allá afuera Sam no hubiera podido salvar a esas personas sin ti repito palmeando a Sam en la espalda la verdad es que no sé qué rayos está pasando no sé cómo o por qué de pronto desarrollaste legados solo estoy agradecido de que los tengas estoy agradecido de que haya una pequeña esperanza entre la muerte y la destrucción Sam se levanta sacudiendo inútilmente algunas de las migajas de su comida que le cayeron en los jeans amm sí ese soy yo la gran esperanza de la humanidad actualmente muriendo por otro sándwich ¿quieres uno? puedo ir por él le digo a Sam pero cuando me inclino para levantarme del futón inmediatamente me mareo y tengo que dejarme caer de nuevo tómalo con calma dice Sam retirándose como si no notara el desastre que soy tengo los sándwiches cubiertos ¿eh? podemos esperar aquí por unos cuantos minutos más digo atontado luego encontraremos a nueve cierro los ojos escuchando a Sam moviéndose por la cocina tratando de untar la mantequilla de maní con un cuchillo sosteniéndolo telequinéticamente en la distancia siempre en la distancia ahora puedo escuchar los estruendos de la pelea en algún lugar de Manhattan Sam tiene razón somos la resistencia deberíamos estar allá afuera resistiendo si solo pudiera descansar por unos cuantos minutos más no abro los ojos hasta que Sam se acude por el hombro inmediatamente puedo decir que me he quedado dormido la luz en la habitación ha cambiado los faroles vienen del exterior un cálido resplandor amarillo entre las cortinas un plato con los sándwiches apilados espera en el mueble a mi lado estoy intentando a hundirme en ellos e ingerirlos todos es como si todas mis urgencias fueran animales ahora dormir comer pelear ¿cuánto tiempo estuve fuera? le pregunto a Sam sentándome y sintiéndome un poco mejor psicológicamente pero también sintiéndome culpable por dormir cuando hay personas muriendo por toda Nueva York cerca de una hora Sam responde iba a dejarte dormir pero en explicación Sam hace un gesto indicando detrás de él hacia la pequeña pantalla plana junto a la pared de fondo los noticieros locales están en realidad transmitiendo Sam silencia el volumen y ocasionalmente la imagen se deteriora pero ahí está la ciudad de Nueva York está ardiendo en llamas las imágenes granuladas muestran a la gran mole de Alanubis que se avecina arrastrándose a través del cielo sus cañones colocados lateralmente bombardeando los pisos más altos de los arcasielos incluso cuando ya no queda nada más que el polvo no se me había ocurrido revisarlo hasta hace un par de minutos Sam dice pensé que los mogadorianos deberían haber noqueado las estaciones de televisión pero ya sabes motivos de guerra no he olvidado lo que Cetracusra me dijo mientras pendía de su nave en el río este quería que viera a la tierra caer yendo mucho más atrás a la visión de Washington D.C. que compartí con Ella recuerdo esa visión un siendo bastante destrozada pero no completamente arrasada y había sobrevivientes obligados a servir a Cetracusra creo que empiezo a entenderlo no es un accidente le digo a Sam pensando en voz alta él debe creer que todos los humanos conozcan la destrucción que está trayendo consigo no es como en Lori en donde su flota eliminó a todos y ya fue por eso que intentó crear este gran show con las Naciones Unidas era esa la razón por la que mantuviera toda esta mierda del progreso mogadoriano entre las sombras para poner a la tierra bajo su control pacíficamente está planificando vivir aquí después de todo y si ellos no van a rendirle culto como lo hacen los mogadorianos por lo menos quiere que los seres humanos le teman bueno eso del miedo es algo que está definitivamente funcionando responde Sam en la pantalla las noticias han dado paso a una toma en vivo de una presentadora en su escritorio el edificio que aloja este canal probablemente ha sufrido algunos daños por la pelea porque luce como si apenas pudiera mantenerse al aire solo la mitad de las luces del estudio están encendidas y la cámara está parpadeando la imagen no es tan aguda como debería ser ni tan clara la presentadora está tratando de mantener una postura profesional pero su cabello está bañado de polvo y sus ojos están enrojecidos por el llanto ella habla directo a la cámara por unos segundos introduciendo la siguiente pieza en su nota la presentadora desaparece reemplazada por la toma temblorosa de un video de un celular en el medio de la intercesión principal una borrosa figura da vueltas y vueltas como un lanzador de disco olímpico calentando excepto que este chico no está sosteniendo un disco con una fuerza sobrehumana está agitando a otra persona por su tobillo después de una docena de giros el chico deja de dar vueltas y vueltas al cuerpo hecho un ovillo arrojándolo por la ventana principal del teatro más cercano el video sigue enfocando al lanzador mientras que con los hombros agitados grita lo que probablemente es un insulto es nueve Sam enciende el volumen mientras Sam tantea el control remoto quien sea que haya filmado a nueve se sumerge bajo el auto por protección es desconcertante como increíble al mismo tiempo pero el camarógrafo se las arregla para seguir grabando y manteniendo una mano arriba por encima del maletero del coche un grupo de guerreros mogadorianos han aparecido en la intersección disparándole a nueve lo observó mientras se mueve ágilmente a un lado entonces usa su telequinesis para arrojar un carro en la dirección de los mogadorianos de nuevo estas imágenes han sido tomadas en el union square hace solo unos momentos dice la temblorosa voz de la presentadora mientras Sam enciende el volumen sabemos que este aparentemente super poderoso posible alienígena adolescente estaba en la escena de las naciones unidas junto con el otro joven conocido como john smith lo vemos aquí enfrascado en un combate con los mogadorianos haciendo cosas que no son humanamente posibles conoce mi nombre digo despacio mira dice Sam golpeando mi brazo la cámara se ha movido hacia el teatro donde una fuerte toma se levanta de la ventana rota no tengo una buena vista de la forma que se eleva pero inmediatamente sé con quien está peleando nueve se eleva sobre la ventana del teatro pasando a través de los pocos mogadorianos que aún están en la intersección y entonces se cierne violentamente sobre nueve es cinco dice Sam la cámara pierde de vista nueve y cinco mientras ellos se arrastran por la hierba de un pequeño parque cercano produciendo enormes bolas en la tierra en el camino se están matando entre ellos digo tenemos que llegar hasta allá un segundo extraterrestre adolescente está peleando con el primero al menos cuando no están luchando con los invasores dice la presentadora sonando desconcertada no no sabemos por qué no tenemos muchas respuestas para este punto después de todo tengo miedo solo manténganse seguros en nueva york hay esfuerzos de evacuaciones realizándose si tiene algún camino seguro vaya al puente brooklyn si están cerca de la pelea manténganse adentro le arrebato el control a Sam y apago la televisión él me observa mientras me paro asegurándose de que esté bien mis músculos se quejan en protesta y me siento mareado por un segundo pero puedo hacerlo a un lado tengo que hacerlo a un lado nunca la expresión lucha como si no hubiera otro día tuvo más sentido si quiero arreglar esto si vamos a salvar la tierra de Cetra correr de los mogadorianos entonces el primer paso es encontrar a nueve y sobrevivir en nueva york ella dijo un newsquart digo allá es a donde vamos fin del capítulo 1 capítulo 2 el mundo no ha cambiado por lo menos yo no podía decirlo el aire de la selva es húmedo y pecajoso un cambio agradable para la fría humedad en las profundidades del santuario subterráneo tengo que proteger mis ojos cuando emergemos ante el sol avanzando de la tarde agachados uno tras otro por el angusto arco de piedra que ha aparecido en la base del templo maya ¿acaso no podrían habernos dejado entrar por este camino? gruño arqueando la espalda para estirar mis adoloridos músculos y observando los cientos de escalones de piedra caliza fracturada por los que habíamos trepado una vez que llegamos a la cima de la pirámide de Calakmul nuestros colgantes activaron una especie de pasaje lórico que nos teletransportó al santuario oculto bajo la estructura construida cientos de años atrás por las manos humanas nos encontrábamos en un cuarto de otro mundo obviamente creado por los ancianos en alguna de sus visitas a la tierra creo que el secreto era una prioridad más valorada que la facilidad del acceso de cualquier manera el camino de salida no es tan difícil como la escalada y no implica ninguna desorientadora teletransportación solo un ligero aturdimiento por caminar unos 35 metros por una escalera espiral y una simple puerta que por supuesto no estaba allí cuando llegamos Adam sale del santuario detrás de mí sus ojos se entrecierran ¿y ahora qué? pregunta no lo sé le respondo mirando hacia el cielo oscuro esperaba más o menos que el santuario respondiera esa pregunta yo yo aún no estoy muy seguro de lo que vivimos allí o de lo que hayamos logrado dice Adam tímidamente él aparta algunos mechones de su cabello negro fuera de su rostro para mirarme pues yo tampoco le digo a decir verdad ni siquiera estoy segura de cuánto tiempo estuvimos bajo tierra se pierde la noción del tiempo cuando estás enfrascado en una conversación con un ser de otro mundo hecho de pura energía lórica habíamos conseguido juntar muchas de las piezas de nuestra herencia de la garde las cuales podríamos prescindir básicamente cualquier cosa que no fuera un arma una vez dentro del santuario nos deshicimos de todas esas piedras inexplicables y objetos dentro de un escondite bien conectado a una fuente de energía de loralita latente supongo que eso fue suficiente para despertar a la entidad la encarnación viviente de lórien entonces charlamos si eso pasó pero la entidad básicamente nos ha hablado en acertijos y al final de nuestra conversación la cosa no fue como si fuera una supernova su energía inundó el santuario y el mundo al igual que Adam yo no estoy segura de lo que ha pasado ni de lo que hemos logrado esperaba salir del santuario y encontrar no sé algo tal vez unos rayos dentados de energía lórica atravesando el cielo o un camino para incinerar al mogadoriano más cercano no llamado Adam tal vez un poco más de poder a mis legados dándome el nivel que me gustaría tener para ser capaz de improvisar una tormenta lo suficientemente grande como para acabar con todos nuestros enemigos no tenemos tal suerte por lo que sabemos la flota mogadoriana aún está acercándose a la tierra John Sam 9 y los demás podrían estar corriendo hacia el frente de la batalla ahora mismo y yo estoy segura o mejor dicho no estoy segura de que hayamos hecho algo para ayudarlos Marina es la única en atravesar la puerta del templo en último lugar ella se abraza a sí misma con los ojos muy abiertos y llorosos parpadeando ante la luz del sol sé que está pensando en 8 antes de que la fuente de energía fuera disparada por todo el mundo de algún modo logró resucitarlo solo unos pocos minutos el tiempo suficiente como para que Marina pudiera decirle adiós incluso ahora ya ha comenzado a sudar a causa del opresivo calor de la selva me da escalofríos pensar en 8 regresando a nosotros inundado por ese resplandor de la oralita sonriendo otra vez era uno de esos sumamente hermosos momentos que me han oscurecido con el tiempo esta es una guerra y la gente va a morir amigos van a morir he llegado a aceptar el dolor a dar las cosas feas por sentado así que puede ser un poco sorprendente cuando algo bueno ocurra en realidad por muy reconfortante que pueda ser haber visto a 8 por una vez más estaba todavía diciendo adiós no me puedo imaginar lo que Marina estaba pasando lo amaba y ahora ya no está otra vez Marina se detiene y mira hacia atrás al templo casi como si quisiera regresar a su interior junto a mí Adam se aclara la garganta ¿va a estar bien? me pregunta con la voz baja Marina antes se cerró a mí en Florida después de que 5 nos traicionara después de que matara a 8 esto no es lo mismo ella ya no está en un campo que irradía frío constante y ya no parece estar a punto de estrangular a quien se le acerque cuando se vuelve hacia nosotros su expresión es casi serena ella está recordando guardando ese momento con 8 muy lejos y controlándose para lo que está por venir no estoy preocupada por ella sonrió mientras Marina parpadea y limpia con su mano su cara te puedo escuchar ella le responde a Adam y estoy bien ok dice Adam torpemente mirando a otro lado simplemente me refería a lo que pasó allí yo Adam se calla Marina y yo lo miramos expectante al ser un mogadoriano creo que él aún siente un poco de incomodidad de estar demasiado cerca de nosotras sé que estaba sorprendido por el espectáculo de luz lórica dentro del santuario pero también puedo decir que él se sentía como si no hubiera debido estar allí como si no fuera suficientemente digno para estar en la presencia de esa entidad cuando Adam hace una pausa para estirarse le doy unas palmaditas en la espalda guardemos el corazón a corazón para el viaje sí Adam parece aliviado mientras caminamos hacia nuestro skimmer la nave permanece estacionada junto a la docena de otros artefactos mogadorianos en las cercanías de la pista de aterrizaje el campamento mogadoriano enfrente del templo está exactamente en la forma en la que lo dejamos los mogadorianos que estaban tratando de entrar en el santuario habían despejado la selva en un preciso anillo en torno al templo llegando tan cerca del templo como la poderosa fuerza del santuario les permitía no es hasta que cruzamos la vid sembrada en la tierra directamente enfrente del templo en el suelo marrón quemado del campamento mogadoriano que me doy cuenta de que el campo de fuerza se ha ido la mortal barrera que protegía el santuario durante años ya no está el campo de fuerza debe haberse apagado mientras estábamos adentro digo quizás ya no tiene necesidad de protegerse adam sugiere o quizás la entidad desvió su energía a otros lugares marina contesta ella hace una pausa por un momento pensando cuando besé a 8 lo sentí durante una fracción de segundo yo era parte de la energía de la entidad se esparcí en todas partes a través de toda la tierra a donde sea que la energía lórica fuera ahora está esparcida tal vez no puede mantener sus defensas aquí adam me da una miradita como si no fuera capaz de explicar lo que marina acaba de decir ¿qué quieres decir con que se esparció a través de la tierra? pregunto no sé cómo explicar lo mejor que eso dice marina mirando hacia atrás al templo ahora la mitad de la sombra está cubriendo el templo porque la caída del sol ya es inminente fue una sensación tal como si yo fuera uno con lórien y estábamos en todas partes interesante dice adam mirando al templo y a continuación al suelo debajo de sus pies con una mezcla de cautela y temor y a donde crees que se fue sus legados pues no me siento diferente le digo yo tampoco dice marina pero algo ha cambiado lórien está allá afuera ahora en la tierra no es definitivamente el resultado tangible que deseaba pero marina parece ser tan optimista sobre eso que no puedo dudarlo no quiero ser una lluvia en su desfile supongo que veremos si algo ha cambiado de vuelta a la civilización tal vez la entidad está allá afuera pateando traseros ¿no? le digo marina mira hacia atrás al templo deberíamos dejar esto de esta manera sin protección ¿acaso queda algo para proteger? pregunta adam todavía hay por lo menos algo de lo que lo que sea que haya estado allí la entidad no lo sé contesta marina incluso ahora creo que el santuario es todavía una forma de no lo sé decir con exactitud ponerse en contacto con lórien tal vez pues no tenemos alternativa respondo los demás nos necesitan esperen un segundo dice adam mirando a su alrededor ¿dónde está dost? con todo lo que ocurrió dentro del santuario me veo olvidado por completo de la quimera que dejamos fuera del templo en guardia no hay ningún signo del lobo en ningún lugar puede que haya entrado en la selva buscando a la mujer mogadoriana ¿no? pregunta marina ¿firidun ra? adam responde nombrando a la nacida de verdad que sobrevivió a nuestro asalto inicial ella no se iría por su parte así nada más tal vez el espectáculo de luz del santuario la asustó sugiero adam fronza el ceño y coloca sus manos alrededor de su boca ¡dost! ¡ven dost! él y marina avanzan buscando cualquier indicio de la quimera subo a nuestro esquímer para obtener una mejor perspectiva del alrededor de la zona desde aquí arriba algo llama mi atención una forma gris temblando debajo de una gran raíz en un árbol de la selva ¿qué es eso? grito señalando el punto a adam él corre hacia allá marina enseguida va detrás de él un momento más tarde adam lleva a la pequeña forma ante mí su cara torcida con preocupación es dost dice quiero decir creo que es él adam sostiene un pájaro gris en sus manos está vivo pero su cuerpo está muy duro y retorcido como si hubiera sufrido una gran descarga eléctrica y nunca se recuperara de los espasmos sus alas sobresalen de una forma extraña y su pico está congelado medio abierto aunque este no es para nada como el poderoso lobo que dejamos atrás hace poco tiempo hay una cualidad que reconozco de inmediato es dost seguro que sí tan mal como se ve sus ojos de pájaro negro miran alrededor frenéticamente él sigue vivo y su mente está trabajando pero su cuerpo no le está respondiendo ¿qué demonios le pasó? pregunto no lo sé dice adam y por un momento creo ver lágrimas en sus ojos entonces se calma él parece se ve igual que las demás quimeras que rescaté en la isla plom estaban experimentando con ellas está bien dos está bien susurra marina ella suavemente alisa las plumas sobre su cabeza tratando de calmarlo ella usa su legado para curar la mayoría de los arañazos que lo cubren pero no alivia a luz de su parálisis no podemos hacer más nada con él aquí digo me siento mal pero tenemos que seguir avanzando si ese amogadoriana fue quien hizo esto a la quimera está muy lejos ahora vamos a volver con los demás quizás tengan alguna idea de qué podemos hacer adam pone a dust a bordo del esquimer y lo envuelve con una manta intenta que la paralizada quimera esté lo más cómoda posible antes de sentarse detrás de los controles quiero ponerme en contacto con john averiguar cómo van las cosas allá afuera de la jungla mexicana puedo recuperar el teléfono satelital de mi mochila y acomodarlo en el asiento al lado de adam mientras él comienza a encender la nave llamo a john su teléfono suena sin cesar pero nadie responde después de aproximadamente un minuto marina se inclina hacia adelante para mirarme la cara qué tan preocupados deberíamos estar porque no responda se pregunta la cantidad normal de preocupación respondo no puedo evitar mirar a mi tobillo no hay nuevas cicatrices si no hubiera sentido un lacerante dolor por lo menos sabemos que están vivos le digo hay algo que no está bien dice adam no lo sabemos respondo rápidamente solo porque no me pueden responder justo en este segundo no significa no me refiero con la nave me interrumpe cuando quito el teléfono de mi oído puedo escuchar un ruido extraño en el motor del escrimen el que hace ahora las luces de la consola delante de mí parpadean erráticamente pensé que sabías cómo manejar esta cosa le digo adam hace un gesto sombrío airadamente ala la palanca hacia abajo y luego los interruptores en el tablero apagando la nave debajo de nosotros el motor vibra y suena como si algo no estuviera funcionando sé cómo manejar estas cosas seis dice no soy yo lo siento le respondo viendo como él espera para que el motor repose antes de encender la nave de nuevo el motor de tecnología mogadoriana que debería ser mortalmente silencioso suena otra vez con espasmos tal vez deberíamos probar algo aparte de prender y apagar otra vez primero dos y ahora esto no tiene sentido adam se queja la electrónica sigue trabajando bueno todo excepto el diagnóstico automatizado que es exactamente lo que nos diría lo que está pasando con el motor me acerco y presiono el botón que abre la cabina la cúpula de cristal se abre por encima de nuestras cabezas vamos a echarle un vistazo le digo levantándome de mi asiento todos volvemos a salir del skimmer adam salta abajo para poder inspeccionar la nave en el inferior pero yo sigo en el campo luego me subo al capó junto a la cabina me encuentro mirando hacia el santuario la antigua estructura caliza presenta una larga sombra debido a la puesta del sol marina se encuentra a mi lado en silencio siguiendo mi mirada ¿crees que vamos a ganar? le pregunto la pregunta me sale solamente así ni siquiera estoy segura de que quiera una respuesta marina no dice nada al principio después de un momento descansa su cabeza sobre mi hombro creo que estamos más cerca hoy de lo que estábamos ayer dice desearía saber por qué estás tan segura de que venir aquí valió la pena le digo sujetando el teléfono satelital esperando que suene hay que tener fe marina responde yo que te lo digo seis la entidad hizo algo trato de confiar en las palabras de marina pero en lo único que puedo pensar se aproxima a lo práctico me pregunto si el diluvio de energía lórica del santuario fue lo que ha arruinado nuestro paseo en primer lugar o tal vez haya una explicación más sencilla oigan chicas adam llama desde abajo de la nave creo que lo mejor es que vengan a echar un vistazo a esto bajo de un salto del skimmer marina justo detrás de mí encontramos a adam atrapado entre los soportes metálicos de los trenes de aterrizaje un panel curvo de la parte baja blindada de la nave en el suelo a sus pies es problema nuestro pregunto estaba ya resuelto explica adam golpeando la pieza desembalada y miren esto adam hace un espacio de modo que puedo meterme junto a él teniendo una perspectiva íntima de las partes bajas de nuestra nave el motor del skimmer probablemente podría encajar debajo del capó de una camioneta pick up pero es muchas veces más complicado que nada construido aquí en la tierra en vez de pistones y engranajes el motor comprende una serie de esferas superpuestas ellas giran a ratos cuando adam presiona contra ellas tocando inútilmente las terminales expuestas del cable grueso que va muy dentro de la nave mira los sistemas electrónicos siguen intactos dice adam dando golpecitos a los cables es por eso que seguimos teniendo algo de poder pero no es lo suficiente como para conseguir que funcione la propulsión antigravedad estos rotores centíferos de allí mueven sus manos sobre las esferas superpuestas esos son los que nos levantan del piso la cosa es que no están rotos tampoco así que me estás diciendo que el skimmer debería funcionar inquiero mis ojos se vuelven vidriosos mientras observo el motor pues debería dice adam pero entonces dirige su mano a un espacio vacío entre los rotores y los cables excepto que ¿ves eso? no tengo idea de qué demonios estoy viendo amigo le digo ¿estás roto? hay un conductor perdido explica es el que transfiere la energía generada por el motor al resto de la nave y me estás contando esto simplemente porque no pudo caerse ¿verdad? obviamente que no me responde doy unos pasos fuera del skimmer y observo la línea de árboles cercanos en busca de cualquier movimiento matamos cada mogadoriano que estuvo intentando entrar en el santuario todos excepto una ¿firidunra no? digo sabiendo que la mogadoriana debe de estar allá afuera estuvimos demasiado concentrados en entrar en el santuario como para molestarnos en ir por ella pronto y ahora sí ella nos saboteó dice adam alcanzando la misma conclusión que yo firidunra hizo un movimiento cuando arribamos venciéndolo fácilmente y estuvo cerca de tostarle la cara en el campo de fuerza del santuario antes de que entrásemos en acción él aún suena bastante acervo a eso ella atacó a dos y luego nos dejó varados aquí debimos haberla matado cuando tuvimos el tiempo no es demasiado tarde le replicó frunciendo el ceño no veo nada en los árboles pero eso no significa que firidunra no esté allá afuera mirándonos y no podemos reemplazar la pieza con alguna de otra nave pregunta marina caminando hacia la docena de naves exploradoras mogadorianas esparcidas a todo lo ancho de la zona de aterrizaje adam gruñe y sale de debajo de nuestro skimmer da unas zancadas hacia la nave más cercana su mano izquierda sobre el mango de un cañón mogadoriano que tomó de uno de los soldados que matamos apuesto a que todas tienen el mismo problema se queja adam espero que al menos se lastimara sus horribles manos recuerdo las manos amarradas de firidunra llenas de cicatrices por estar en contacto con el campo de fuerza del santuario deberíamos haberlo sabido al dejar uno de ellos vivos incluso antes de que adam llegue a la nave más cercana tengo un apesadumbrado sentimiento adam se agacha debajo de otra nave examinándola suspira y hace contacto visual conmigo antes de que gentilmente le dé un codazo al casco blindado sobre su cabeza el panel del motor cae como si no hubiera nada sosteniéndolo en su lugar está jugando con nosotros dice con una voz muy áspera ella pudo habernos pegado un tiro cuando dejamos el santuario en su lugar solo quiere mantenernos aquí ella sabe que no puede vencernos por sí misma digo levantando la voz esperando que ella pueda escucharlo y pueda sacarla de su escondite ella removió esas partes cierto pregunta marina ella ni siquiera las destruyó no pareciera que se las llevó adam replica probablemente no quiere ser la responsable por destruir un puñado de naves en adición a todo el escuadrón que fue asesinado aunque al tenernos aquí lo suficiente para que lleguen los refuerzos a capturarnos y matarnos probablemente le darán un ascenso y un día de pase con su amado líder nadie será capturado o asesinado digo excepto Firitun Ra ¿hay alguna forma de mantener o hacer que esta nave se mueva? pregunta marina adam ¿podrías no lo sé armar algo? adam se rasguña en la parte trasera del cuello mirando alrededor de las otras naves supongo que es posible dice depende de lo que podamos sacar de provecho juntos puedo intentar pero no soy mecánico esa no es la idea le digo mirando alto en el cielo para ver cuánta luz del día hemos perdido no demasiada o podríamos entrar en la jungla atrapar a Firitun Ra y traer nuestra pieza de regreso adam asiente prefiero ese plan miro a marina ¿qué pasa contigo? incluso no tengo que preguntar más el sudor de mis brazos se estremece ella está irradiando una aura gélida vayamos de cacería dice marina fin del capítulo 2 no sé miro a la luz Gracias.